Bienvenidos al Vlog de Paola. El día de hoy me encuentro con mis amigas. ¡Hola! Y vamos a hacer el famoso Whisper Challenge, que consiste en que le ponemos audífonos con una música muy, muy alta a una persona y la otra tratando de hablar para que la persona adivine lo que estamos diciendo. Espero que les guste y comencemos. Vamos a comenzar con la amiga Narinza, a ver si ella nos va a hacer este mensual. Vamos a ver qué cantidad voy a poner. ¡Ah! Eso no se puede decir ahora. ¡Ah! No te vamos a ver. Mañana es martes. Y está fácil. Vamos. Mañana es martes. Paco queso. ¡Ah! 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 Mañana es martes. Batería. A mí tengo que salir de que yo estaba boceando y estoy aquí aunque... Batería es fácil. Batería es fácil. Mañana es martes. Mañana es... Mañana es... ¿Qué día mañana? Dioche. 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 Mañana es martes. ¡Ah! ¡Muy bien! Dioche. 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 ¡Ah! ¡Ay no! ¡Todos los días! ¡Todos los días! ¡Todos los días! ¡Uh! Que a mi, a ti, te gusta, el pan, el pan, la paz, la mi, mira, a mi, a ti, me gusta, te gusta, el pan, comer, el pan, el pan, el pan, el pan, con queso, con queso. ¿Qué fue? ¿Cómo tú me estás moviendo? ¿Cómo tú me estás moviendo? Yo, estudio, estudio, arquitectura. Quiero. Estudio. Estudio. Yo, estudio, arquitectura. ¿Qué? Yo, estudio, arquitectura. Yo, estudio, arquitectura. Yo, estudio, arquitectura. Yo, estudio, arquitectura. Arquitectura. ¡Arquitectura! Me gusta salir mucho. Chino. ¡Hola! A Lara, la... ¿Qué? A Lara... A Lara, le gusta. Lara, le gusta. La música, le gusta, la música, salir mucho, la ensalada, a Lara le gusta salir mucho, después se llama Paco, a Lara le gusta salir mucho, Paola estudia mucho, a Lara le gusta salir 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 mucho, me encanta estar de vacaciones, me encanta estar de vacaciones, las habichuelas con dulce, tiene hambre, me encanta estar de vacaciones, me encantan las vacaciones, no se lo voy a dejar pasar, me encanta estar de vacaciones, me encanta estar de vacaciones, me encanta estar de vacaciones, Bob es con Javier en una pequeña, ¿Qué puedo decir? Bob es con Javier en una pequeña, Bob es con Javier en una pequeña, ¡Bio! ¡Bio! Mira, mira, ¡Bio! ¿Qué puedo enseñar? ¡Bio! Bob es con Javier en una pequeña, ¿Tienes que a cenar Bob es con Javier en una pequeña? ¡No! ¡Bio! 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 Bob Esponja vive en una piña Pero mira Si otra vez Bob Esponja vive en una piña Bob Esponja vive en una piña Los doctores fueron mamatonas ¿Qué? Los doctores ¡Ya me entiendes! Tranquila, tranquila Los doctores Fueron Los chocolates Los conches Los doctores Los colores Yo no entiendo Los doctores Los colores Los doctores Fueron 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 A McDonald's A McDonald's En la casa de Paola Hay muchas matas Hay muchas matas Hay muchas matas Matas Alas Matas 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 Las jirafas Son amarillas Las jirafas Son amarillas Las jirafas Son amarillas Bye Y esto fue todo por el video de hoy No olviden Suscribirse Darle like Y compartirlo Recuerda activar las notificaciones con la campanita Y Bye